Yo con una tarjeta Kids cuando era niña hubiese ahorrado, primero para comprarle regalos a mi mamá, para ayudarle con el mercado de la casa, porque siempre ha estado trabajando ella sola y hubiese, de alguna manera hubiese aportado para las necesidades que tuviésemos en la casa, para las meriendas del colegio, el desayuno y esas cosas. Bueno, creo que ya lo están haciendo, porque justamente este fin de semana le hice un depósito en sus cuentas y le dije, vamos a comprar, quiero comprarme un refresco, ok, vamos a comprar el refresco, pero lo van a pagar ustedes con su tarjeta. ¿Qué? Sí, con su tarjeta. Agarraron el refresco más económico que había y agarraron lo menos costoso que había para no gastar tanto el dinero. Mami, ¿qué hago? ¿Qué hago? Vas a dar tu número de cédula. ¿Pero cuál es mi número? Porque siempre usaban la mía, entonces no se medían. Ahora creo que sí, sí le está sirviendo. Bueno, imagínate con lo que acabo de comentar. Ahora veo que gastan menos, administran más y entonces incluso me dijeron, estoy ahorrando para tu regalo del Día de las Madres. Entonces, sí, es importantísimo. Y están felices con su tarjeta.